Bueno, Marcelo decidió que hoy él iba a lavar los platos. Para que no esté cansada. Para que yo no esté cansada. Aquí ya lavo el primero. Vamos a ver, para que vean cómo lo hace. ¿Y después me vas a hacer el café? ¿O cuándo me vas a hacer el café? ¿No me quieres hacer el café ahorita? En dos años. ¿En dos años? Ok. Muy bien, mi amor. ¿Tú le pusiste jaboncito a la esponja? ¿Sí? Sí. Cierra la llave, no malgastes el agua. ¿Tú te acuerdas lo que tú me decías cuando eras chiquito? ¿Qué? Del agua. ¿Qué? Oh. Sí. ¿A ese le pasaste jabón, hijo? Eso tiene un pedazo de fideo encima. Es que eso fue cuando yo era más dramático cuando era chiquito. Cuando era más dramático y eso. Lo estás haciendo muy bien, papi. Cuando era chiquito era muy dramático, mami. ¿Y ahorita? Yo creo que todavía un poquito, ¿verdad? Mami. ¿No? No seas así. Muy bien. ¿Qué comimos hoy en el almuerzo, hijo? Pasta. ¿Pasta qué? Pasta keto. Pasta keto. Los platos también se lavan por debajo, ¿oíste? Ok. Por debajo también se le pasa la esponjita porque queda grasita. Ajá. Muy bien. Uy, esto está sucio. Ese lo puedes dejar que se lo lava, mami, porque ese tiene mucha grasita. ¿O le quieres lavar tú? Uy, ¿se siente? Ponle más jabón, anda. Toma, ponle más jabón. Ahí está. Gracias. Ahora le pasas bien la esponja. Paso bien la esponja. Marcelo, ¿y por qué es que estás lavando los platos? Porque no quiero que mami esté cansada. Y siempre, mami, limpia, lava los platos. No, limpia la casa y todo eso. ¿Pero yo te pedí que lo hicieras? No. Ah. Y solo quería hacerlo. Sí, para que después no vayan a decir que es que yo estoy explotando al pobre muchachito. Es verdad. ¿Es verdad qué? Que yo te exploto. Uy, muchas gracias, tiene este. ¿Lo puedo dejar para que tú lo laves, mami? Es muy difícil. Sí, mi amor, está bien. Déjalo que yo lo lavo. Lo bueno fue que hiciste en el intento, ¿no? Y ya sabes que ese tipo de hipotecita... Piste un poquito. Sí, tenía grasita. ¿Lo dejo acá? Sí, déjalo afuera. A ver. Me pregunto quién tomó de acá, papi o mami? Papi. Esa es la taza del café de la mañana que mamá no la lavó. Qué horror, ¿verdad? Mañana también puedo lavar los platos, mami. Claro, mi amor. El domingo. Sí, mi amor, claro. ¡Ay! Ay. Ay, no. No importa, después le sacamos el jabón. ¿Tú siguen jabonando ahí? Más jabón. Más jabón. Muy bien, mi amor. Ay, quedó cosita acá. ¿Qué quedó? Quesito. Ay, Marcelo, le cortamos el cabello hoy. En la peluquería del tiburoncito. ¿Te gusta esa peluquería, amor? Me gusta. ¿Te gusta mucho o poquito? Mucho. ¿Por qué? Me gusta más que la de antes. Ok. Hasta ahí lo dejas. Sigue lavando. ¿Por qué? No, sigue lavando. Pero miren qué guapo quedó. Mira la cámara. Quedaste guapo, mi amor. Muy bien, hijo. Hay mucha cosita acá adentro. Quiero quitar el jabón de acá. Y pasarle la esponjita por abajo, ¿ok? Sí. Bueno, realmente es por abajo, por los lados, por todos lados. Pero bueno, estás aprendiendo. ¡Es como agones! Claro, esa olla está quemada, hijo. Si las barlas hay que darle... No, esta está así, amor. Hay que darle un cariño. Sí. Muy buen cariño, mami. Mamá tiene que comprar un colador nuevo. Creo que ese colador está en las últimas. Voltealo para que se le salga el ajito. Muy bien. Muy bien. Es bueno que los niños sepan hacer este tipo de actividades. Esto no es explotación infantil. Esto no es maltrato. No es nada de eso. Marcelo terminamos de comer el postre y él me pidió lavar los platos. Y cómo no, yo le dije que sí. Porque me parece muy bueno que lo haga. Y después de lavar los platos me va a hacer un cafecito. ¿Verdad, amor? Sí. Lo va a hacer en la Nespresso. No va a tener contacto con nada caliente, sino el café que sale directo de allá. Mira, a ver. Yo quiero cafecito. De acá. Ya está lista la tacita y todo para que Marcelo ponga la capsulita y ya. Hay que comprar otro de estos, mami. Sí, mi amor. Tenemos que ir a comprar otro colador. Mami, ¿yo puedo tener café? No. ¿Los niños toman café? ¿La chichi? La chichi es una tineya. Ella es un tineya. Es una niña. No. ¿Con cuántos años tenía la chichi? Catorce. Por igual no es tan vieja la chichi. No. Muy bien, hijita. Pero para la noñita de aquí es un niño chiquito. Qué guapo que te ves, hijo. Te ves bello con ese corte de pelo. Me encanta. Mira. Si le pones más agua adentro de acá. Y ya. ¿No puedes? Bueno. Despídete de la gente que tiene tiempo que no te ven los del Instagram. Tiene tiempo que no te ven. ¿En serio? Sí. Te han visto los de Facebook, pero no los de Instagram. Chau, chau. Chau. Feliz viernes para todos. Ah, todavía. Todavía quedan cosas. Ya las va a lavar. Besitos. Esto no, esto no. Vamos a ver.